Estos versos sobre el beat Marcando tendencia Perdóname, perdóname La envidia te corroe por dentro, socio Perdóname, perdóname 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 por ser yo mismo Perdóname Tengo que pedir perdón Por ser yo Por ser quien soy No pretendo ofender No pretendo ofender No pretendo ofender Por ser yo Por ser yo ¿Acaso crees que empiezo en ti? ¿Acaso crees que no tengo nada que hacer? ¿Acaso te crees tan importante? Yo puedo ver Tu energía negativa apuntándome como un franco tirador Aléjate de mi Aléjate de mi No creas que me voy a rebajar Déjame contarte que yo no nací perdón Soy un campeón Desde pequeño supe que Un día llegaré a ser yo ¿Y tú quién eres? Las horas pasan El tiempo vuela La gente cambia Cuando ven Par de monedas Las horas pasan El tiempo vuela La gente cambia Cuando ven Par de monedas Tic-tac 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 Tac Tic-tac Tic-tac Mírame a la cara Yo sigo siendo yo Tic-tac 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 Mírame a la cara Yo sigo siendo yo Perdóname 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 Por ser yo Perdóname 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 Por ser yo ¿Por qué me miras tan atravesado? Vas de chulo, eh ¿Acaso te parezco mal? Vas de sobrado ¿Por qué crees que está sobrado? ¿Por qué crees que va sobrado el coche de tu madre? ¿Por qué me haces sentir como si te hayas robado? Entonces no hagas nada No lo logro entender No lo logro entender No lo logro entender No lo logro entender ¿Por qué me miras encima del hombro? No lo logro entender ¿Por qué crees que quiero lo tuyo? ¿Por qué eres tan capullo? ¿Por qué eres tan capullo, socio? ¿Acaso crees que no quiero ser yo mismo? Soy orgulloso Soy orgulloso de ser quien soy Yo mismo Soy yo mismo Y nadie más Perdóname, perdóname Perdóname por ser yo ¿Cuánto por la mañana soy orgulloso de mirarme al espejo de ser quien soy? Perdóname, perdóname Perdóname por ser yo Perdóname Las horas pasan El tiempo vuela La gente cambia Cuando ven Par de monedas No lo logro